Fox, gracias. Carlos Recona desde Fox Fox para los dos profes. Preguntarles si les preocupa el arbitraje, sobre todo que ha habido constantes errores también para sus equipos. Y bueno, para la América igual que el último minuto con tanta compensación que se dio ante los Tigres. Gracias. No, sin duda a nosotros nos gustaría que también el arbitraje tuviera esa evolución que todos queremos ver. Sé que ellos no entran a la cancha con el afán de equivocarse para hacer lo mejor que se pueda. Pero sí nos gustaría que sobre todo hubiera más apertura para muchas cosas, no solamente dentro de la cancha, muchas veces el diálogo también que uno quiera tener desde ese diálogo cercano para estar tratando ciertas inconstancias o ciertos detalles que pasan en la cancha también es muy importante. Pero sí, durante el desarrollo de los partidos creo que en general no siento que haya sido malo pero sí que de repente han surgido cuestiones últimamente en partidos tan importantes que han incidido en el marcador. Entonces, sí es simplemente también tratar de apoyarlos, de ponerte en nuestra parte para que ellos también se sientan cómodos y puedan desarrollar lo mejor posible su trabajo dentro de la cancha. Entonces, para que se puedan sobre todo mejorar en todos los aspectos que también nosotros como liga o como equipos tratamos de hacerlo obviamente día tras día. Pues, compañera, referente a lo que sucedió el que había, nosotros focalizamos en lo que podemos manejar, que es lo que hacemos nosotros y ahí sí que yo creo que en ese minuto quizás si hubiésemos elegido mejor un golpeo más largo a pesar de que iban ya más añadido el tiempo pues seguramente se hubiese acabado el campeón ahí. Entonces, en eso sí que focalizamos, en eso que manejamos nosotras y ahí sí que tenemos que mejorar esa experiencia, por así decirlo, de manejarse el momento. En cuanto nosotros estamos más focalizados en eso entendiendo que somos humanos y estamos expuestos a esas educaciones. Así que nosotros focalizamos en lo nuestro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer una? Sí, ya. Pato, preguntarte si hay presión en el equipo por mantener el invicto, ese paso perfecto y si hay que cuidar, no puede darme en este clásico. No, para no. La verdad, nosotros estamos pensando que siempre lo tratamos de hacer de esa manera partido a partido. No nos enfocamos en el invicto, nos enfocamos en tratar de hacer bien las cosas en el siguiente partido que es, en este caso, es el de mañana. Pero se puede ver que se pueda romper en cualquier momento. Entonces, no nos fijamos en eso, nos fijamos en, como lo mencionaba hace un momento, en mejorar semana tras semana, día tras día y que el equipo sea competidor en todos los sentidos y en todos los aspectos que cada vez mejoremos y que el equipo tenga su mejor versión de caras obviamente al cierre, al torneo y obviamente esperando calificar y después pelear por el título. Pero sí, nosotros no estamos obsesionados ni con el primer lugar ni con el invicto. Nosotros queremos dar pasos firmes cada día hacia adelante para tratar de llegar lo mejor posible. Y también preguntarte sobre el tema límite de tu equipo, ¿cómo lo trabajaste esta semana? Por la derrota que se da, que se da ahorita recomendada en todos los últimos minutos, ¿cómo has trabajado de cara a este partido tan importante por lo que representa el clase? Muy bien, sí. La verdad es que la comunicación es la de siempre. Nosotros, independientemente de los resultados, siempre hacemos los análisis. En primer día del entrenamiento siempre le metemos ese análisis propio de las cosas que han ido sucediendo tanto positivas como no tan positivas y realmente como estamos en esa dinámica, en ese camino que yo creo que sí que estamos adecuados para la construcción del equipo que queremos ser y en el proceso en el que estamos, tampoco tengo que hacer nada especial y ya son conscientes de que hemos dado un paso adelante, de que el último partido que estamos contra Tigres en su estadio la afrontamos de una manera muy distinta al que la afrontamos este no hablo de resultados, hablo de esa conciencia, de esa forma de afrontar el partido, de empezar a creer más en lo que somos capaces de hacer y yo creo que comentábamos que ningún equipo campeón, mejor dicho, todos los equipos campeones perdieron alguna vez y lo importante es cómo se reacciona a lo que sucedió. Estamos esperando a los partidos de mañana para ver si todo lo que hemos estado trabajando y hablando somos capacidad de reaccionar como debe de ser. Gracias. Por allá, hemos revisado el profesor. Por acá, el profesor Villa y el profesor Alpano. Para el profesor Villa, ya nos comentamos un poco del tema de Scarlett. ¿Pudo practicar con ella en este tiempo que estuvo ausente para poder convencerla, no has hecho todas las cosas con ella en ese sentido? Pues mira, claro que hemos hablado con ella, la comunicación con ella ha sido diaria prácticamente, si no yo, a mi personal ha sido a nivel del club, yo era el presidente de todas las comunicaciones y vuelvo a repetir, el club lo que ha hecho es tratar con mucho respeto, con mucho cariño una situación muy complicada y se ha buscado una situación donde ella pueda estar más maltera, tengase bienestar que necesitaba y por eso se ha buscado esta solución. Y para el profesor ya nos comentaba que las medidas para afuera fueran más drásticas en ese sentido, pero por parte de la SIGMX creo que los protocolos son los adecuados para este tipo de situaciones porque también dentro de algunos equipos anteriormente han pasado situaciones similares. Sí, me lo hago, desconozco los protocolos no los conozco la verdad porque es la primera vez que me toca una situación así y yo hablaba del gobierno obviamente a mí la Liga MX debe estar involucrado para que sobre todo para estar preparados para este tipo de casos entonces desconozco realmente si lo tienen o no si quiero pensar que sí pero no te puedo hablar de ese tema no puedo decir no compinar porque no sé si los tienen entonces yo no no he tenido la suerte de saber si los tienen o no quiero pensar que sí pero sí sin duda siento que el respaldo tanto los jugadores de América como de la Liga lo debe tener Scarlett pero ojalá que sí más allá de eso ojalá que sí lo tenga y que sobre todo que estemos más conscientes y más prevenidos para el día de mañana que ojalá que no pase si llega a pasar con algún otro jugador ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo Bueno, el espalda para Rocuilla Capra había dicho el tema de Alison de su recuperación en particular ¿qué plan tiene para mañana para ella si es que ya está con el inicio o si nos puede ayudar para no especular? Es que ya se fue pues mira hay que tener esa preparación para nosotros que es muy importante de Alison pero muy importante pero lo que no pretendemos es sacar situaciones para perderla más tiempo todavía el otro día ya lo he discutido son 15-20 minutos pues seguramente que dentro del partido pues tenga que ser una mano ¿por qué? porque lo que repito es una jugadora que tiene gol que ataca bien espacios que tiene buen golpeo con las dos piernas que tiene capacidad de juego aéreo ¿verdad? Es una futbolista muy importante pero lo que no queremos es ingresarla al terreno de cualquier manera meter la presión tiene que tener más clavos unos tiempos y es igual que mañana nos tienen que echar una mano durante el trejoso para que eso gracias a los profesores Juan Pablo Alfaro y Ángel Villacapa por estos minutos y gracias a ustedes también por sus preguntas nos esperamos mañana en el clásico de México que ustedes también está ahí gracias 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 nos vemos mañana bueno perfecto gracias 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 gracias